Tercer Domingo de Adviento, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 2 al 11. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió, Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo, ¿Qué fueron a ver el desierto? Una caña agitada por el viento. ¿Qué fueron a ver un hombre vestido con refinamiento? Los que visten de esa manera viven en los palacios del rey. ¿Qué fueron a ver entonces un profeta? Les aseguro que sí y más que un profeta. Él es aquel de quien está escrito. Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Jesús, te esperamos. Ven pronto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.